¡Viva! ¡Gol! ¡Uruguayo! ¡Cabani, Cabani, Cabani, el matador! ¡El que queríamos gritar todos! ¡Ese que vinimos a buscar acá al estadio! ¡La sucesión de rebote! ¡Le quedó para una chilena! ¡Para meterla al fondo del arco! ¡El matador! ¡Ese que siempre tiene la celeste puesta! ¡Y nunca lo den por muerto, Uruguay, mi viejo! ¡Uruguay 3! ¡Venezuela 0! ¡En una acrobacia bárbara del matador! ¡Se andaban buscando, matador! ¡Uruguay 3! ¡Venezuela 0! ¡Fútbol a ser y sombra llegando a todo el país y el mundo! Bueno, la verdad, Cabani, me alegra doblemente el gol, ¿no? Por Uruguay y por Cabani, que se lo merece por su lucha, su tesón, su adhesión a la selección. No pudo Suárez, que remató y pegó y rebotó, pero una pirueta fantástica, una media chilena de Cabani para poner 3 a 0. Lo les dije hace unos instantes, está para la goleada de Uruguay, ya es goleada y habrá mucho más si se lo propone Uruguay en el segundo tiempo. Y si no es Pelistri, aparece el rubio. Aparece Giorgian de Arracadeta y si no es por derecha, aparece por izquierda. Y si quieren ir a buscar el 1 a 1, Uruguay presente en el 1 a 1. Y si la cosa es por arriba, bueno, vamos y luchemos por arriba. Y si hay que definir de chilena, llamame a Edinson, Cabani. Una serie de rebotes Suárez que no pudo la definición para el gol y la pelota le quiso quedar a él. El Edi en su vuelta al centenario, el Edi de chilena, como en los mejores tiempos ahí. Con el arco desguarnecido, pero va al igual, Uruguay 3, Venezuela 0.